Música Hola que tal, bienvenidos al canal, un saludo para aquellos seguidores, suscriptores y población en general A continuación les traigo un nuevo video acerca de Bepanté Advertencia, el presente video es de carácter informativo y de ninguna manera sustituirá las indicaciones de tu médico o especialista Además me gustaría saber de que parte del mundo te reportas, escribimelo en la parte baja de los comentarios Bepanté, cuya composición es el dexapantenol o Mada 5%, contiene vitamina B5, glicerina y otros excipientes Principales funciones de Bepanté, acelera el proceso de regeneración de la piel, incrementa el proceso de cicatrización de heridas En cuanto a las principales indicaciones tenemos, es utilizado para la prevención y tratamiento de la piel dañada En niños como dermatitis del pañal, en mujeres que están dando de lactar, fisuras, grietas a nivel del pezón Indicado en el tratamiento de curación de heridas, quemaduras leves o de primer grado, irritaciones a nivel de piel Resequedad, ardor, también es utilizado como un auxiliar en injertos a nivel de piel Está indicado en el tratamiento de erosiones dermatológicas Dosis y forma de administración Bepanté tiene una muy buena absorción debido a su alto contenido de vitamina B5 Se recomienda limpiar el área afectada y luego aplicar Bepanté en pomada 2 a 3 veces al lío Contraindicaciones No se debe administrar Bepanté en aquellas personas que han presentado alergia o hipersensibilidad en una administración previa En aquellas personas con alergia a derivados del petróleo En mujeres embarazadas Precauciones con el uso de Bepanté Se debe evitar tener contacto de Bepanté con mucosas como la boca, nariz o ojos Si presenta síntomas de reacción como enrojecimiento de piel, comezón, se debe retirar inmediatamente Se recomienda conservar el tubo cerrado, efectos secundarios Se han reportado pocos efectos adversos Entre los principales, un enrojecimiento a nivel del área donde se aplicó la pomada Si el video te resultó útil, ayúdame dándole un like, manito arriba Compartiendo para así llegar a más personas que les pueda resultar útil la presente información Éxitos, nos vemos hasta el próximo video Gracias Gracias